Si usted es amante de las películas de acción, seguramente esta recomendación le va a gustar. Se trata de la tercera parte de Búsqueda Implacable. Leah Nitson regresa como el exagente encubierto Brian Mills, cuya reconciliación con su ex mujer se interrumpe de manera trágica cuando ella es asesinada brutalmente. Consumido por la ira y acusado del crimen, se da la fuga para evadir la implacable persecución de la CIA, el FBI y la policía. Por una última vez, Mills deberá utilizar su particular conjunto de habilidades para dar con los verdaderos asesinos, obtener su tipo de justicia característico y proteger a la única cosa que ahora le importa, su ira. Veamos más detalles. A los 21 se alista en el ejército. A los 23 en las fuerzas especiales. Es un francotirador diestro. Un experto en explosivos. No hay hoja de servicios ni constancia de baja. Nada. Este tío de aquí sabe cómo desaparecer. Escucha con atención, Kim. A tu madre le ha pasado algo terrible. Papá, ¿qué ocurre? No confíes en nadie. En mi vida he hecho muchas cosas y siempre he estado dispuesto a afrontar las consecuencias para proteger a mi familia. ¿Qué sabes? Lo que sé es que pronto todos tus seres queridos estarán muertos. ¿Cuál es aquí su prioridad, inspector? Mi deber es detenerle. Y el mío proteger a la única persona que me queda. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner fin a esto. Si sigue por este camino, la policía de Los Ángeles, el FBI, la CIA, todos irán a por usted, le encontrarán y le detendrán. Buena suerte. Pero si por el contrario es fiel seguidor del terror, les tenemos buenas noticias. Ya está en cartelera Red 4 Apocalipsis. La reportera Ángela Vidal, única feroviviente de un edificio afectado por una terrible infección, es rescatada y todo parece estar bajo control. Sin embargo, el caos vuelve a desatarse y el mal renace adoptando nuevas y terribles formas cuando se descubre que ella lleva la semilla de un diabólico virus. Con una duración de 95 minutos y grabada en España, Red 4 promete sacarle muchos gritos. Ahí estaban entonces nuestras recomendaciones para esta semana en Cinéfilos de Despierta Millán. Vamos, está claro que esto se les ha ido de las manos. Así que ya están llamando a quien tenga que llamar y que nos saquen de aquí. Nadie vendrá a buscarnos. Ya no. Ya no. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡SUSCRÍBETE!